Hola, hoy tenía previsto preparar un risotto, pero esta mañana me ha acabado el café tostado y como lo tenía que tostar y últimamente lo hago en casa, he pensado que sería buena idea enseñaros cómo lo hago. Lo cierto es que no hay ninguna necesidad, afortunadamente cada vez hay más cultura del café, hay buenos tostadores, hay buenos seleccionadores de café... Pensad que venimos de lo peor, todavía sigue habiendo mucho torrefacto por ahí que es imbebible y bueno yo creo que es una curiosidad, probablemente no lo hayáis visto nunca hacer en casa y yo creo que es interesante, además os voy a enseñar unos cuantos trastos que tengo de mi afición al café, no soy ningún experto pero disfruto de cada café y es uno de los motivos por los que me levanto por la mañana, estoy ahí en la cama y solo pensar en el olor del café es un estímulo para levantarme y bueno tengo este café etíope que me trajo mi hermana de Suiza, supongo que es porque allí debe haber bastante inmigración etíope y su famosa ceremonia del café requiere que esté sin tostar, la verdad es que me está dando unos resultados excelentes y os voy a ir explicando cómo lo hago. Lo cierto es que lo he aprendido en Twitter, pregunté a la gente si sabían cómo hacer, cómo tostar el café en casa y entre otros un tal Oscar de Toro me fue dando instrucciones muy precisas y el resultado está siendo muy bueno. Lo primero que hacemos es ponerlo en una bandeja de horno, simplemente una capa de un grano, no los amontonamos, ponemos una capa de un grano, bien nos ayudamos de la mano para asegurarnos de que efectivamente es una capa de un grano de café y ahora me doy cuenta de que debería haber precalentado el horno antes o como primer paso porque necesitamos que cuando metamos los granos de café en el horno esté precalentado a 240 grados con la función de ventilador, así que vamos a encender el horno y a esperar a que llegue a la temperatura adecuada. Y en cuanto alcanza los 240 grados introducimos el café. Y esto lo vamos a dejar 12 minutos. Y como tenemos que removerlo de vez en cuando nos ayudamos de la manopla. Y vamos a prepararnos para retirarlo. Mientras se va tostando estalla como las palomitas y va soltando una pielecilla que ahora necesitamos retirar. Para ello vamos a utilizar un colador y una cucharada de madera. Ya veréis, es muy sencillo. Bien, ahora lo volcamos aquí. Al final lo he tenido 14 minutos. En función del café e incluso de la temperatura a la que estuviera previamente. Bueno, tenéis que ir ajustando. Y lo que buscamos es este color. Un color bastante oscuro y tiene que tener una capita así como aceitosa. Y bien, ahora vamos a limpiar estas cascarillas mejor en la calle porque si no se pone todo perdido. Supongo que lo podéis hacer en el balcón, en la terraza, en la calle y si no pues en la cocina. Y luego toca limpiar porque ya veréis que va a ir soltando toda esta cascarilla. Supongo que se ve bien de la cascarilla de la que nos estamos deshaciendo, ¿verdad? Ahora pues hay que seguir. Bueno, creo que ya me doy por vencido. Está ya bien limpio, así que volvemos dentro. Bien, de vuelta en la cocina. Un par de aclaraciones. La cuchara de madera al inicio, sobre todo porque el grano quema y si lo hacemos con la mano, ¿no? Así que igual es mejor, pues nos quemamos. Además, lo hacemos enseguida. Es decir, no esperamos a que el grano se enfríe porque queremos parar la cocción, ¿no? Con el meneo, aparte de quitar la cascarilla, lo que conseguimos es bajar la temperatura rápido del grano. Si lo hacéis en casa, pues lo recomendable es que lo hagáis en la pica y si no en una ventana, una de las opciones curiosas es ponerse en una ventana, primero con la cuchara y luego con las manos. Pones aquí, o sea, dentro pones un ventilador apuntando a la calle y vas haciendo así y el viento irá expulsando la cascarilla. Vamos a ver, un método sencillo. Bien, ahora quería que vierais la diferencia que hay entre el café tostado y el café sin tostar. A ver, la más obvia es el tamaño. Voy a poner aquí unos junto a otros. Bueno, miento, la más obvia es el color, pero el tamaño también llama mucho la atención. Esto de que estalle como las palomitas me parece una curiosidad. No tenía ni idea yo la primera vez que lo probé. Bueno, ahora devuelvo los tostados con los tostados, los crudos con los crudos. Esto ya no lo necesitamos y ahora vamos con la molienda. No son aceitunitas verdes, pero si tuviera la voz de camarón gritaría aquí que yo me estaría toda la noche, muele que muele, muele que muele. A ver, tengo aquí tres trastos para la molienda y claro, la molienda del café hace que a la hora de filtrarse pues coja más o menos sustancia. O sea, si lo mueles en exceso, al final el café pues es, más que infusión, es polvo de café. Y si no, si una vez molido las porciones son demasiado grandes, lo que hace es que no infusiona. A mí lo mejor, lo que me han dicho es, yo compré este en un mercado de Berlín y me han dicho que el tamaño que da es el mejor. Pero bueno, vamos a probar diferentes trastos y son muy curiosos. Tengo este por ejemplo, hace un ruido infernal. Vamos a probar. Y hay que cogerlo por todas partes. Luego tengo este, que a mí es mi preferido, es el que utilizo cada mañana. Y da una molienda fina y también creo que depende un poco si lo dejas más o menos roto. Si dejas que la hélice pase más veces, pues al final queda más pequeño. El tema es encontrarle el punto. Y luego probaremos ese. Vamos a empezar con este. Este hay que cogerlo por todas partes porque además sueltas el botón y sigue funcionando. O sea, tienes que clic para empezar y clic para apagar. Cambio este. En cuanto sueltas, para. Ambos tienen hélices muy peligrosas, o sea que con respeto. Otro detalle importante. Lo que dicen los expertos es que es mejor dejarlo reposar un día. A ver, yo lo acabo de tostar y lo vamos a preparar ahora, pero por no esperar a mañana. Ok, vamos a la molienda. Bueno, a ver cómo está. Es bastante grueso por lo que veo. Me lo he dejado poco. Fijaos que es granuloso. Bueno, me encantaría que pudierais oler esto, eh. De verdad. Lo dejo así. Podría volver a darle. Ya os he dicho que si lo queréis más fino, pues es cuestión de dejarlo un poquito más. Y además voy a prescindir de moler con esta otra porque creo que es muy similar. Pasamos el molinillo eléctrico a algo más tradicional. Un clásico de fabricación alemana. A mí me encanta. O sea, es un objeto de decoración en casa. De hecho, muchas veces está ahí arriba. Pero vamos, que funciona y funciona bien. Así que vamos a probarlo. Bien, cerramos. Y ahora vamos a darle. Va a estar más duro al principio. Porque empieza a molerse el grano. Y a medida que vamos moliendo, pues va resultando más fácil. Ah, esta cafetera tiene dos posiciones. Algo que no se puede elegir con los molinillos eléctricos. Con esta sí. Puedes elegir que sea una molienda más fina o algo más gruesa. Mira, vamos a darle a esto. Y esto... Hasta que no ofrece resistencia. Bueno, pues pinta muy bien. Vamos a prepararlo. Entre el calor del horno y la molienda estoy ya... Bueno, las ganas de café siguen ahí. Voy a hacer sitio. Primero voy a hacerlo con la cafetera esta portuguesa. Que seguro que va a molar más. Hago un poco de sitio. Bueno, esto lo puedo dejar aquí. Bueno, es un invento. Y la verdad es que yo creo que lo he usado cuatro o cinco veces solo. Porque requiere mucha paciencia. A ver si me acuerdo cómo se monta. Yo creo que esto por un lado. Ahora vamos a poner el filtro. Y ahora tiramos del muelle para que quede bien presionado el filtro. Y no se nos cuele el café. La verdad es que si no sois muy 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 frikis, no os recomiendo para nada que os compréis esta cafetera. Que se encuentra en tiendas de café de Lisboa o de Oporto. Se encuentra con facilidad. Pero ya os digo, es una fricada. Voy a poner ahora el agua. Vamos a ello. Bueno, la mitad pondré. Me acabo de arrepentir. Creo que es mejor poner el agua directamente hirviendo. Porque si no, se me van a dar las uvas. Pero bueno, eso es fácil. Lo vuelco en la tetera. Y la pongo al fuego. Así es sencillo. Y esto ya hierve. Así que de nuevo rellenamos. Suficiente. Espero estar acordándome bien porque lo estoy haciendo de memoria. En principio ahora esto va aquí. Y ahora voy a poner el café. Vamos a poner, ya que estamos utilizando un trasto poco tecnológico, vamos a poner el molido a mano. Pues yo creo que tres cucharadas harán. Si os fijáis ahí pone que está hecho en Alemania. Así que muy portugués, muy portugués, no es. Voy a rectificar porque he dicho que esto es poco tecnológico. Y tecnológico es. Tecnología había en la prehistoria. Igual lo que podríamos decir es que no requiere de electricidad. Pero ya os digo que tecnológico lo es un rato. A ver, voy a quitar aquí un poquito de café. En principio tengo aquí una mecha impregnada de alcohol de quemar. Voy a prenderlo. Esto con prudencia. A ver, estoy acogido. Y ahora en teoría la mecha debe calentar el agua. Que subirá, se filtrará con el café. O sea, se infusionará y volverá a caer. Veremos si es verdad. Vamos a tener que tener paciencia. Bueno, como me conozco y sé que la paciencia no es una de mis virtudes. Entonces voy a hacer un invento para ponerlo directamente en el fuego, procurando no quemarme. No sé si lo voy a conseguir, pero lo voy a intentar. A ver, extraigo esto. Lo voy a coger así, con estas pinzas. Y lo voy a poner en el fuego. Y seguro que así corre más. Bueno, enseguida empieza a subir agua. Bueno, esto sube, cuando sube, sube toda leche. Bueno, supongo que una vez ya ha subido toda el agua, se trata de dejar que vuelva a bajar. Y a ver si, a ver ahora como lo meto aquí, sin quemarme. La verdad es que por aquí arriba no quema. Así que, vamos a tratar de ponerlo aquí. Abajo sí quema, por eso. A ver. Me deshago de las pinzas. Y nada, ya ha bajado casi todo. Bueno, yo diría que esto ya está. Y lo voy a probar ya. Porque... Espera, voy a presionar aquí un poco. Se nota que se me caiga luego. Así. Digo que lo voy a probar caliente. Me retiro la parte superior. Dejar aquí. Y podría hacer un poco de postureo. Y bebérmelo sin azúcar, pero lo cierto es que a mí el café me gusta con azúcar. Moreno, eso sí. Y poquito, pero me gusta con azúcar. ¿Qué queréis que le haga? Lo pondré todo, ¿por qué no? Bien. Ya os digo. Azúcar moreno. Bueno, es una cucharada y son 250 mililitros. Estos, que no los voy a ver todos, porque todavía no nos queda probar el otro. El de... El que hemos molido en cafetera eléctrica y lo vamos a hacer con cafetera... Con molinillo eléctrico y lo vamos a hacer con cafetera italiana. Qué envidia que os doy. Fuerte, espeso, muy rico. Creo que filtra relativamente bien. No tan bien como una cafetera italiana. Pero ya os digo, se nota un pelín arenoso. Pero vamos, yo me ponía fino. Me lo voy a poner en la nevera para tener café frío. Bueno, voy a recoger un poco para hacer la otra versión. Mira, me acabo de dar cuenta de que esto venía con la super cafetera. Y es para remover el café una vez ya ha subido toda el agua. Lo cual es una cosa que no hemos hecho. Y que, bueno, es bueno saberla. A ver, voy a guardar esto. Vamos ahora con el café en la cafetera italiana. Lo primero que vamos a hacer es hervir el agua. Ya sé que este paso la mayoría de gente no lo da. La mayoría de gente pone el agua a temperatura ambiente. Pero tiene una explicación y es que no queremos que el café sufra. Si pusiéramos el café en la cafetera italiana con el agua a temperatura ambiente, mientras el agua coge temperatura, rompe hervir, el café está sufriendo, está tostandose de más. Se nos está quemando. La diferencia es muy sutil, ¿vale? O sea que yo tampoco os voy a pedir que lo hagáis. Pero tiene su importancia. Bien, ahora como vamos a meter agua caliente aquí necesitamos un trapo para cogerlo. Vamos a hacer sitio. Aquí ya veréis que es muy sencillo, pero es que si no, pues te quemas. Si haces esto de calentar el agua, ¿vale? Lo que se trata es de ponerlo encima del trapo de manera que puedas tirar y luego enroscarlo sin quemarte dado que dentro haya agua caliente. Preparamos también el café. Y eso ya está ahí pitando. Agua caliente. Suficiente. Filtro. Y rápidamente el café porque si no el agua empieza a subir porque está caliente ya. Vamos presionando una última cucharada. Y yo creo que esto ya está. Y ahora ya con el trapo ayudándonos del indicador del límite del agua para hacer palanca. Y esto al fuego. Y como el agua ya está caliente, esto no tarda nada ya. A ver cómo va. Bueno, no le queda nada. Así que me preparo otra taza. Apagamos el fuego. Café. Mi cucharadita de azúcar, que no me la quita nadie. A ver qué tal este. Tiene una gran ventaja que está más caliente. Y a mí me gusta el café muy caliente. El otro, hasta que se ha infusionado del todo y ha pasado el filtro, al volver a bajar, pues lleva su tiempo. En verano perfecto. En invierno te lo bebes frío. Y bueno, me ha gustado más este. Es más, es más suave. Pensad que yo soy muy cafetero. Y no soy de esos cafeteros que quieren el expreso. Me encanta también, eh. Y vaso de agua previo y luego expreso y te queda el sabor en la boca durante horas. Pero me gusta beber café. Entonces yo prefiero cafés flojos. Suelo pedirme americanos. Cafés flojos menos, eh. Son más suaves y puedes beber más cantidad. O por lo menos eso creo yo, ¿no? Si está más aguado, pues te puedes tomar dos o tres tazas de café al día. Oye, riquísimo. Hasta mañana. Música 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 C이나 Música Música ¡Gracias!